Que suenen esas lindas melodías, Nelson Tugno Buena Nelson, Lucía Y es la voz que ya conquista el corazón de todos los peruanos Con su juventud, talento, belleza, Cali, Gampoa Con el Perú y el mundo y Sudamérica Vamos con aras Olvídate ya de mí, yo antes ya te olvidé Olvídate ya de mí, yo antes ya te olvidé Cuando nos prometimos amarnos hasta el final Cuando nos prometimos amarnos hasta el final Amarnos hasta el final Tus besos y tus caricias, solo recuerdo ser Tus besos y tus caricias, solo recuerdo ser De los momentos felices que pasamos tú y yo Recuérdalo, recuérdalo De los momentos felices que pasamos tú y yo Que pasamos tú y yo Te acuerdalo, recuérdalo En la placita de Ayacucho Ahí nos dimos el primer beso Ahí juramos amor eterno Tú recuerdas Cali Ahí prometiste nunca dejarme Ahora me pides ser solamente amigos Ahora ya te olvidé No, 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 no Olvídate ya de mí, yo antes ya te olvidé No digas eso Cali, no, no Olvídate ya de mí, yo antes ya te olvidé Y saltamos en mano En mano nos prometimos amarnos hasta el final Si me dejas me mato En mano nos prometimos amarnos hasta el final Amarnos hasta el final Ahí Tus besos y tus caricias, solo recuerdo ser Solo van a ser los policías, no solteras Tus besos y tus caricias, solo recuerdo ser Eduardo Salazar De los momentos felices pasamos tú y yo De los momentos felices pasamos tú y yo Pasamos tú y yo Y nos vamos, nos vamos señores Gracias en Perú, gracias Y no nos da la cocina que prometiste Vamos, no esconde Sí, sí Con de producciones Arriba, bajo león Lleida Contreras Con mucho gallo Y la gente de allá, escucha los coreos Tus besos y tus caricias, solo recuerdo ser Escúchalo y cántalo Tus besos y tus caricias, solo recuerdo ser De los momentos felices que pasamos tú y yo De los momentos felices que pasamos tú y yo Olvídate ya de mí, yo a ti ya te olvidé Búscate otro amor, papito de corazón Olvídate ya de mí, yo a ti ya te olvidé Búscate otro amor, papito de corazón ¡Eso más, papito de corazón! ¡Rolly O'Reve! ¡Eso es la conde! ¡Eso es mi! ¡Buena, Chapu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y nos vamos y nos vamos! ¡Vamos, angelito! ¡Vamos, angelito! ¡Buena, buena! ¡Buena, angelito! ¡Sí! ¡Talje duro, talje duro, talje duro, talje duro! ¡Sus vecinos, su vecinos, su vecinos, su vecinos! ¡Sensual, sensual, sensual! ¡Tú te gustas como te gustas, Perú! ¡Chivaincha! ¡Pues a empezar, pues a empezar y bailar! ¡Chivaincha, hay música! ¡Totarino! ¡Ay, ay, ay, escucho! ¡Arriba, arriba, J.C. Producciones! ¡Y maldito que se acaban! ¡Y todos soltando, y todos soltando! ¡Los vamos, soltando! ¡Así! ¡Soltando, soltando! ¡Ey, ey! ¡Soltando, soltando! ¡Ey, ey! ¡Soltando, soltando! ¡Ey, ey! ¡Eso es mi mamá! ¡Dale, dale! ¡Eh, eh! ¡Así, así, así! ¡Vamos, angelito! ¡Buena, angelito! ¡Alright, Aaron, achórate! ¡No le duro! ¡Así, así, así! ¡Dale con la puta! ¡Dale con el taco! ¡Dale con la puta! ¡Dale con el taco! ¡Ahí! ¡Abajito! 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 ¡Sovecido! 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 ¡Más abajo, más abajo! Chocolera, 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 Chocolera Ahí, 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 ahí Ya no pasa nada, no pasa nada ¿Qué pasó Angelito? Vamos, chavanas Angelito, vamos a tus chaves Están en tu lado, están en el centro Dale Vamos Angelito, vamos Angelito, vamos Chavín Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Dale duro, duro, duro ¡Woo! El mamá es el extraño de Junior Ventura Ventura Producciones Reyes de mi tierra Gracias mamá Producciones Yo Max y Cane Nacionales Yo levo Producciones, gracias Nos vamos bailando, nos vamos gozando Así, 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 así ¡Qué lindos señores! La música tiene que seguir avanzando ¡Reactivemos la música señores! ¡Va, va, va! Y vamos a bailar Y va, y va, y vamos a gozar Y va, y va, y vamos a gozar ¡Pegadito, pegadito, 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 pegadito ¡San Muchito, San Muchito! ¡El San Muchito, el San Muchito, San Muchito, San Muchito, San Muchito, San Muchito! Así somos, así somos En la noche movemos más nosotros Bailando, 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 claro Gracias Y nos vamos felices, y nos vamos bonitas Gracias a eso desde el amor Chau Perú, Chau Chau Perú, Chau Perú Chau Perú No vamos, no vamos, no vamos Gracias a todos los amigos que se conectaron Gracias a todos los amigos que estaban presentes en esta vida noche Patria mía, patria bendita Hasta la próxima, rico ¡Nos vamos! Pero eso nos vamos, qué bonito